¡Necesito una mujer más alta vida que ella! ¡Colores! ¡Colores! ¿Quieres? ¿Tú no debes? ¿Tú quieres? Mirame lo que es esto. No hay camisa blanda, va a ser un buen pichos matis. ¿Así que se dice? ¿Ahora sí que quites? ¡Ah, eso es peligro! ¡Apre! Mira, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, mi amor? Ay, perdón, que te quedas una arena. No, te quedas una dos chocadas. Me encanta, tú miras así como botón. ¿Tú eres fácil, ¿la? ¡Naaaaaah! ¡Pero es bien no escurrida! Me encanta, tú ya vas a ver mi cálculo, ¿verdad? ¿Escuchas a los dos mechas? ¡Pap, apetita! Se hace bien que lo que me dio de otra. ¡Venga acá! Sube a tu naranja. ¡Ay! ¡Eh! ¡Ey! ¿Qué estás hablando? ¿Quién fue? ¿Qué? ¡Qué es mi diosa madre! ¡Puiste tú! Yo te vine acá, mi amor. ¡Sube! ¡Venga! ¡Pero que la boquina de ella! ¡Ya, loco! ¡Apre! ¡Estos patos que me tratan! ¡Colores! 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 ¡Venga! 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 ¿Cuál es tu nombre? ¡Pontorito! ¡Pontorito! No sepas, vean un momento. ¿Cuál es Prepa? ¿Cuál es Prepa? ¡Venga! Vean un momento, vamos a empezar con más, cinco. ¡Fapi! ¿Quiere que ir? ¡Venga! ¡Venga! ¡Lleva un poco de ambiente! ¡No le tengas miedo! ¡No le tengas miedo! ¡Toma la bola con mano! ¡Venga! ¡Cómo fue la mayoría! ¡Venga! ¡Que está pausando! ¡Esta es como la... ¡Esta es como la perra que tú le has tomado la palca! ¡Y se pone en serio! ¡Y se pone a abodearse! ¡Venga! 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 ¡Con tu quiero mal, chiquito! ¡Todo! ¡Con tu cuerpo, salgo! ¡¿Quer感じame? ¡Venga! ¡Venga! ¡No a minority en la palco pero majo! ¡Venga! 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 ¡Venga, Pañi! ¡Venga! ¡Venga! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.